Para el domingo 3 de septiembre 2006 en Oakland, California, Ellen Doran, la mejor amiga de Nina Riser, la estaba esperando para cenar, pero llegó a las 6 de la tarde y empezó a preocuparse porque Nina siempre era muy puntual, así que decidió llamarla a su celular y a su casa, pero nadie llegó a responder. Luego Ellen llamó a Anthony, quien era el novio de Nina, pero este le dijo que Nina no estaba con él. A las 2 y media del día siguiente, Ellen se entera de que el día anterior Nina había dejado sus hijos con su ex marido, el ingeniero en software, Han Riser, pero lo curioso de todo esto es que ella después no volvió a buscarlos, en ese momento es que todos empiezan a preocuparse, porque no había manera de que Nina no buscara sus hijos y desapareciera de la nada. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. El día de hoy les compartiré un caso verdaderamente impactante, es un caso que afortunadamente está resuelto y probablemente el resultado de todo esto les deje como un mal sabor de bocas, pero mejor no les adelanto mucho, así que pónganse cómodos para que comencemos rápidamente con todos los detalles. Nacida de dos padres médicos, Nina Sharanova, que era su nombre de soltera, creció como una niña brillante y muy bien educada, sin embargo, a medida que empezó a crecer, su visión de vida la hacía querer ir más allá de Rusia. Un día en 1998, una amiga de Nina le pide el favor de que la acompañe a ella una cita, porque tenía que estar en una entrevista con un hombre americano. Como bien saben, ellas estaban viviendo en Rusia y Nina sabía muy bien desenvolverse con el idioma inglés, así que ella le serviría como traductora. Aquella cita resultó ser con Han Reiser, quien estaba trabajando brevemente en San Petersburgo, Rusia. El resultado de esta cita fue bastante inusual, pues la amiga de Nina era quien estaba pautada para tener esta cita con Hans, pero resulta que Hans y Nina tuvieron una gran conexión. De inmediato pudieron hablar, desenvolverse muy bien, tener muchas cosas en común. Así que extrañamente, las personas que terminaron juntas fue Nina y Hans Reiser. Por una parte, Hans había quedado impactado por la belleza de Nina, pero también por la inteligencia y la forma de ser de ella. Y por otro lado, Nina se había quedado impactada por también la forma de ser de Hans, que era un hombre brillante, muy audaz. Para aquel momento, Nina era obstetra y ginecóloga, nacida y entrenada en Rusia, pero se estaba preparando y estudiando para poder aplicar en los Estados Unidos. Y esa es una de las razones por la cual ella también dominaba el idioma. Por otro lado, Hans había crecido en California y había dejado los estudios antes de cumplir los 14 años, porque no estaba de acuerdo con el sistema de escolarización convencional. Más tarde, a sus 15 años, tomó las pruebas de suficiencia académica y fue aceptado en la Universidad de California, donde logró estudiar física, matemática y otros temas relacionados. Reiser había sido uno de los miembros fundadores de lo que era la instalación de computaciones abiertas. Aunque quería alcanzar niveles más elevados en su educación, también abandonó la universidad, citando las mismas razones por las cuales había dejado anteriormente sus estudios. Por lo tanto, al no seguir estudiando, comenzó a trabajar en el campo de la computación, en Synoxy y VM, mientras fundaba y construía su propia empresa, Namesis Ins. Luego Nina y Hans continuaron su relación y para el año 1999, Nina decide mudarse a California y en ese mismo año se casa con Hans y enseguida tienen a su primer hijo. Mientras que Nina seguía estudiando y preparándose para poder conseguir su licenciatura en los Estados Unidos, su esposo le dio un cargo dentro de su firma de computación como oficial financiero en jefe, donde Nina manejaba los libros y los reportes financieros de la firma de Hans. Dos años más tarde, Nina queda nuevamente embarazada y en esta ocasión de una niña y justamente después de este segundo embarazo es cuando también empiezan a tener problemas como matrimonio. Ella quería que sus hijos fueran a una escuela convencional, tal cual como ella lo había hecho, pero entonces Hans no estaba de acuerdo, como ya les había contado. Desde un principio él se rehusaba a todo lo que era el proceso de escolarización, la forma más normal conocida y él no quería que sus hijos asistieran a estas escuelas. El segundo roce se dio cuando Nina logró conseguir su título como médico en los Estados Unidos, donde ella ya podía ejercer como profesional. Entonces él ya no quería que ella trabajara, sino que se quedara en la casa cuidando a los niños. Entonces Nina se sintió atrapada, sentía que ella no estaba avanzando y que él no le dejaba cumplir los sueños por el cual ella se había mudado a los Estados Unidos inicialmente. Entonces de esa manera Nina continuó trabajando en la firma de su esposo como lo venía haciendo los años anteriores. Para mediados de mayo de 2004 es cuando la pareja empieza en el proceso de separación ya legalmente. Entonces podemos ver más que nada a Nina como la más dispuesta en esta separación, donde ella alega que es imposible que la pareja pueda reconciliarse, ya ella siente que eso no va para ningún lugar y que además ella siente que sus hijos no conocen lo suficientemente a su padre. Pues resulta que en el último año Hans se la pasaba viajando y era poco el tiempo que compartía en casa con su esposa y con sus hijos. Según los registros de la corte se le otorgó a Nina la custodia legal exclusiva de los niños y compartía también la custodia física de ellos con su esposo. Pero para el 3 de septiembre del 2006 Nina como de costumbre ya estando separada de su expareja, ella constantemente lleva los fines de semana a la casa del padre y los niños para que él pueda compartir con ellos. Además ese día en específico ella tenía planeado encontrarse con una amiga y cenar, pero resulta que ese día cuando ella entrega a los niños a la casa de su expareja, en teoría ella tendría que ir a la casa de su amiga, pero nunca llega. Para el 4 de septiembre del 2006 la amiga de Nina decide poner una denuncia de persona desaparecida pues trató de localizarla en distintos lugares, en su casa, en su teléfono celular y ésta no respondía. También se le notificó al resto de la familia de Nina y ellos tampoco pudieron saber el paradero de aquella mujer. También se le avisó al novio que tenía Nina en aquel momento y esta persona tampoco sabía dónde estaba su novia. Ese lunes 4 de septiembre el oficial que estaba a cargo de recibir el reporte se mostró muy interesado en querer realmente investigar y saber dónde se encontraba Nina porque era sumamente extraño en la forma en que ella había desaparecido y además que una madre no es muy común que deje a sus hijos así de la noche a la mañana. De inmediato los investigadores fueron a la casa de Nina y examinaron el perímetro para determinar si había indicios extraños, marcas en el césped, signos de ventanas rotas que hayan sido reparadas recientemente o signos de lucha en las cercanías de la casa o en el interior, pero nada parecía fuera de lo normal. En medio de esta investigación también se dieron cuenta de que Nina había prepagado tres meses más de alquiler, había pagado el seguro médico de los niños, tenía todo en orden, en la casa se podía ver su maquillaje, su ropa, nada parecía fuera de lugar o que se hubiesen llevado algunas cosas, algunas prendas, como que si ella se hubiese marchado. Nada de esto lo indicaba así. Al pasar los días el caso se volvió más y más mediático y no simplemente porque se trataba de Nina, una mujer guapa, una mujer preparada, que tuviese hijos, sino porque también era la ex esposa de Hans Riser, un programador que era realmente muy muy conocido y que seguramente todavía lo es. La investigación y la transmisión de este caso permitió que rápidamente se dieran a conocer unas importantes pistas, por ejemplo una noche antes de que ella desapareciera se le vio a ella en un supermercado junto con los niños comprando algunas cosas. La policía inmediatamente revisó las grabaciones de seguridad de la tienda y efectivamente Nina aparecía en el vídeo grabado por las cámaras internas del supermercado a la hora en que los testigos aseguraban haberla visto y en estas grabaciones también se pueden ver a los niños sentados en la parte delantera del carrito del supermercado. Cuando ella sale de la tienda en esta misma cámara de vigilancia se puede ver cómo ella toma su celular y hace una llamada que más adelante ellos piensa que esta llamada es la que ella le realiza a su ex esposo para decirle que ya iba en camino que le llevaría a los niños. Los detectives decidieron seguir la ruta de 15 minutos que probablemente había tomado Nina y esto sería desde el lugar del supermercado hasta la casa de su ex esposo pero lamentablemente no se encontró rastros ni sospechas. Los investigadores de inmediato decidieron interrogar a Hans y este le dijo que no tenía conocimiento de dónde pudo haber ido Nina, que ella simplemente había actuado como siempre lo hacía, que le dejaba a los niños los fines de semana y que luego ella se marchaba para salir quizás con su novio, con sus amigas pero nada le pareció extraño. Seguido de todo esto los investigadores siguieron su curso y lograron entrar en el buzón de voz del celular de Nina y allí se vieron abarrotados con un montón de mensajes muchos de familiares y amigos de Nina que el día en que ella desapareció ellos empezaron a llamarla, dejarle notas de voz para saber dónde se encontraba pero hubo una nota de voz que llamó mucho la atención y este era del novio de Nina que decía lo siguiente Hola soy yo, sabes no te preocupes no pasa nada, toma el tiempo que necesites pero solo llama alguno de nosotros dos no importa donde estés, llámame y puedo ir a recogerte ok, no es tarde, todo se puede arreglar, nada está roto, te amo y nos vemos pronto, chao después de que los investigadores escucharon esta nota de voz inmediatamente interrogaron al novio Nina que se llama Anthony, él de inmediato dijo que no tenía nada que ver con la desaparición de su novia que de hecho él mismo admitía que había tenido ciertos rozos con ella, ciertas diferencias pero que no era algo que no se pudiese solucionar. Anthony especulaba que Nina se había tomado unos días para descansar para sí misma pero que luego regresaría pero a la policía esto no le parecía convincente pues ya ella había dejado los niños con su exmarido con quien ya había tenido ciertas diferencias y por lo cual ella ya había peleado por sus hijos y ya los había conseguido legalmente así que no les parecía algo probable. Pasado algo de tiempo la investigación policial descubrió el pasado de Nina y un posible triángulo amoroso. Al poco tiempo el matrimonio de Nina y Hans, él tuvo que empezar a viajar constantemente hacia Rusia y pasaba realmente muchos meses por fuera, por lo tanto Nina permanecía en los Estados Unidos encargada de la firma de su marido, estaba muy pendiente de los niños pero realmente siempre estaba sola. Al parecer luego de un tiempo Nina empezó a tener sentimientos por el socio inmediato de Hans, quien era la figura masculina más cercana, sin embargo esa relación no duró mucho tiempo ya que en el 2005 Hans regresó a los Estados Unidos a tiempo completo y este socio y Hans eran muy amigos desde que tenían 15 años. Se supo además en esta investigación que en el 2004 cuando ellos estaban en este proceso de divorcio que estaban haciendo apenas la solicitud, también Nina pidió una orden de restricción por parte de su marido para que este ya no se le acercara a ella porque ya había habido un roce en la cual él la había empujado de cierta manera como un maltrato y por esa razón ella ya no quería tenerlo cerca. Y para el 2005 ya Nina decide retirar la orden de restricción que tenía contra su esposo pues ella ya consideraba que a pesar que ya había pasado toda la tormenta de lo que fue el divorcio, la separación, ella ya sentía que pues no es que estaban bien del todo pero tampoco estaban mal. Para ese mismo año 2005 en teoría Nina ya no estaba saliendo con el socio de su ex marido sino que precisamente en ese año ella conoce a otra persona que sería Anthony el novio que ella tenía hasta el momento de su desaparición. Y se supo que uno de los roces que aparentemente tenía Nina con Anthony era que él sabía que el socio del ex marido de Nina todavía estaba en contacto con ella que de hecho él era el que se encargaba de hacerle los pagos a Nina porque para aquel momento en el 2005 ella todavía seguía trabajando para la firma de su ex esposo. Anthony se molestaba de que ella todavía tuviera contacto con él porque realmente sabía el pasado de ella de la relación que había tenido con esa persona que no había sido muy larga pero a fin de cuentas había sido una breve relación. A partir del descubrimiento de todos estos secretos y de esta posible relación o triángulo amoroso es que la investigación toma como otro rumbo. Se encuentra una mujer desaparecida y tres hombres probablemente celosos que tenían ciertos lazos con ella. La policía decidió seguir investigando, revisaron los movimientos bancarios de Nina, sus tarjetas de crédito, incluso su movimiento migratorio pero todo parecía estar en normalidad. Nada de estas cosas se habían usado desde el día que ella desapareció pero una semana después de su desaparición es cuando se da el descubrimiento de algo realmente importante. La minivan que conducía Nina fue encontrada a unas millas aproximadamente de la casa de Hans donde se vio a ella por última vez cuando dejó a sus hijos. En la parte trasera del minivan se logró encontrar alrededor de 150 dólares en productos de alimentos que eran específicamente los que se habían visto en las cámaras de vigilancia el día que ella entró con sus niños en la tienda pero eso no fue lo único extraño que se encontró sino también su cartera, su dinero, sus llaves pero algo llamó muchísimo la atención y fue su teléfono celular que se veía que había sido manipulado. Al teléfono le habían sacado la batería y la habían guardado en el bolso de ella por lo tanto a la hora de hacerle una llamada, de tratar de ubicarla, de hacer una triangulación iba a ser imposible porque el teléfono estaba apagado. Esto quiere decir que la persona que había manipulado toda esta escena sabía exactamente lo que estaba haciendo, sabía que al hacer eso no la iban a encontrar rápidamente. Después de haber encontrado la minivan de Nina en Oakland Hills decidieron investigar toda la zona, se buscaron perros rastreadores, aviones, utilizaron todo el personal voluntario, policías y rastrearon toda la zona pero no se encontró nada, ni una sola pista. Seguido de todo esto y como el vehículo había sido encontrado bastante cerca de la casa de Hans siendo la última persona en teoría de haber visto a Nina decidieron conseguir una orden de allanamiento para revisar lo que sería la casa de Hans y su vehículo. Cuando ellos ingresaron a la vivienda e inspeccionaron todo se dieron cuenta de que en uno de los muros de la casa habían como unas manchas de sangre. Evidentemente se tomó muestras de ello y el resultado de esto fue realmente muy importante porque estas pruebas indicaron que era sangre de Nina pero lamentablemente tuvieron que descartar esta prueba porque la sangre también se había contaminado por lo tanto ya no era suficiente prueba para determinar si Hans estaba involucrado o no en la desaparición de Nina pero algo llamó mucho más la atención todavía cuando decidieron seguir investigando y pedir revisar el vehículo de Hans. En este lugar no estaba su vehículo que realmente era un Honda sino que estaba un vehículo en alquiler. Ellos le preguntaron que dónde estaba su vehículo el que conducía normalmente y él dijo que éste estaba teniendo una falla en el motor y que realmente ese vehículo le perteneciera a su madre sino que ella se lo prestaba de vez en cuando y él lo manejaba. Entonces las autoridades decidieron investigar a la madre de Hans y le preguntaron y ella evidentemente dijo que no sabía de nada del vehículo, que su hijo se lo había pedido, que este vehículo tenía una falla y que lo habían llevado al mecánico a hacerle unas reparaciones y ya. Entonces ahora una de las piezas fundamentales de todo esto era saber dónde estaba ese automóvil. Sin duda alguna las autoridades tenían las alarmas encendidas y sabían que ese vehículo podría ser una clave muy importante para la investigación. Adicionalmente a todo esto también se interrogó a algunos vecinos que estaban cerca de la casa de Hans y uno de ellos dio algo que al principio parecía insignificante pero después llamó mucho la atención y este vecino dijo que vio a Hans limpiando el garaje de la casa de una manera muy insistente y lo que le llamaba la atención a este vecino es que Hans no era una de esas personas que le gustara limpiar y realmente nunca se le había visto limpiando la casa ni sacando la basura no era algo que él hacía usualmente. Aparte de eso entre los vecinos Hans era conocido como una persona nada sociable siempre tiene una cara como molesto no se le acerca a las personas no era de saludar mucho así que todo esto daba también mucho a qué pensar. Como ya les había indicado que las pruebas de sangre estaban contaminadas no se podía determinar exactamente en qué momento esas manchas de sangre de nina habían llegado a ese lugar si era algo nuevo o algo viejo por lo tanto no había prueba suficiente no estaba el cuerpo no había nada que indicara que Hans fuese la persona responsable por lo que un juez autorizó la intervención secreta de las líneas telefónicas de Hans tanto de su celular como de su teléfono de oficina y casa y luego de tres semanas de la desaparición de nina la policía captó una llamada telefónica que Hans le hizo a su madre y en la cual llamó mucho la atención de los investigadores en esta conversación Hans le dice a su madre o trata de cierta manera de convencerla a ella de que nina no era una buena persona y que realmente como que ella se merecía lo que le había pasado o sea que estaba de cierta manera como alegre de que ella hubiese desaparecido aunque seguía sosteniendo de que él no tenía nada que ver las autoridades se quedaron bien inquietas con esta llamada así que decidieron empezar a seguirlo pero Hans era una persona muy inteligente era bastante astuto y sabía que la policía lo estaba siguiendo tratando de conseguir algo que lo condenara a él entonces cuando él notaba que él iba en su auto y otras personas lo seguían entonces él se metía como por calles callejones hasta que lograba despistarlos y dejarlo perderlos la policía decidió involucrar a más autos en el seguimiento por lo que el auto lo seguía por algunas cuadras luego cruzaba y otro auto continuaba siguiendo a Hans y de esta manera evitar caer en el comportamiento errático de Hans para despistar o descubrir si la policía lo seguía también un dron aéreo de la policía lo siguió por un tiempo hasta que finalmente una tarde Hans condujo hasta una área residencial de hockland y estacionó su vehículo alquilado bajo del auto y camino de forma errática por una hora alrededor de unas 12 cuadras del vecindario y una vez convencido de que ya nadie lo estaba siguiendo se dirigió hasta un lugar donde estaba su supuesto desaparecido auto honda luego de eso movió aquel auto a un lugar más retirado y después empezó a caminar por tres horas más de una forma también errática hasta que nuevamente regresó al auto alquilado y luego condujo hasta la casa de su madre como si nada él en ese momento pensaba que la policía ya no lo estaba siguiendo que la policía no sabía nada pero no era así cuando la policía se dio cuenta de que Hans ya se había ido se había retirado estaba bastante lejos entonces ellos decidieron requisar todo este vehículo lo primero que encontraron dentro de este vehículo es que no estaban los dos puestos delanteros sino que estaba el del conductor pero el de acompañante no se encontraba parece ser que había sido arrancado que lo habían sacado y no se sabe exactamente dónde estaba algo bien curioso que también se encontró dentro de este vehículo es que estaba prácticamente inundado en agua como que de una manera muy intensa trataron de lavarlo para quizás borrar alguna evidencia y fue tanta el agua que le echaron que había hasta como 5 centímetros de agua en posada dentro del vehículo además dentro de él también encontraron unos libros que específicamente eran para tratar de resolver crímenes libros que fueron hechos o escritos como por ejemplo para policías abogados cuando intentan resolver un crimen eso sin duda alguna también llamó muchísimo la atención así que después de eso la policía intuyó de que hans evidentemente estaba involucrado y que además había estado estudiando bastante para tratar de descifrar crímenes o quizás esto le iba a servir a él para poder borrar sus propios crímenes y que la policía no lograra descubrirlo con toda esta evidencia reunida inmediatamente hans fue detenido y a pesar de que no se había encontrado todavía al cuerpo de nina a él se le estaba acusando por la muerte y desaparición de ella pero en el momento en que fueron a detenerlo y empezaron a revisarlo se dieron cuenta de que este hombre cargaba 9 mil dólares en efectivo cargaba su pasaporte y a su teléfono celular le había sacado la batería que esto le permitía que no lo siguieran rastreando que no supieran dónde él estaba y es exactamente lo que había hecho con el celular de nina cuando ella desapareció con toda la evidencia que se tenía y sabiendo claramente que hans estaba en desventaja las autoridades le ofrecieron a él un acuerdo en la que si él indicaba dónde estaba el cuerpo de nina podían darle tan solo tres años en prisión pero entonces él dijo que no que él prefería ir a juicio lo que pasa en ese momento es que hans no sabía que las autoridades ya habían encontrado el vehículo que él había abandonado el onda y que ya sabían ciertamente todo lo que había pasado eso sin duda alguna en el momento lo ocultó la policía no le dijeron nada a él así que él pensaba que simplemente las autoridades lo estaban acusando a él de algo con simples suposiciones con rumores y nada más entonces cuando llegó el juicio la fiscalía colocó una gran foto de nina con sus hijos haciendo ver que nina era una madre que bajo ningún motivo dejaría solos a sus hijos y que a pesar de que no había cuerpo nina estaba muerta la fiscalía llegó a relatar en el juicio que sospechaban de que hans era el responsable porque probablemente en ese día ellos habían tenido alguna discusión las cosas se habían salido de control y él la había asfixiado porque resulta que hans también tenía conocimientos de judo otra pieza fundamental en todo este juicio fue el hijo de hans y nina que tan solo tenía siete años en aquel momento el niño se presentó con un dibujo como retratando lo que había pasado con su madre además en sus propias palabras había dicho que su padre ya no dormía con él por las noches y de cierta manera hans tenía por costumbre dormir con su hijo y siempre lo acompañaba pero después de que desapareció su madre él ya no lo estaba haciendo y que además él indicó que en la parte de abajo de la casa había visto al su padre y también una bolsa negra donde él consideraba que ahí estaba su mamá en el primer momento las autoridades en el juicio no como que no creyeron mucho lo que el niño estaba relatando con ese dibujo o es que realmente como que no se expresó muy bien del todo pero sí causó un poco de impresión que de forma indirecta el niño estuviera indicando que quizás su padre era responsable el juicio continuó y hans en un momento dijo que sus abogados ya no lo estaban defendiendo bien y que entonces él iba a defenderse él solo que no necesitaba ningún abogado lo que muestra un poco de arrogancia y de hacer entender que es una persona que se considera demasiado inteligente pero a la vez muy arrogante así que él decidió seguir defendiéndose a sí mismo se montó ante el estrado él se sentía bastante seguro con elocuencia respondía a veces hasta sonreía se veía como muy simpático y seguro demostrando que él no tenía nada que ver con la desaparición de su expareja de su ex esposa nina pero resulta que la fiscalía tenía una carta que todavía no había jugado y que él no sabía pero cuando le hicieron las preguntas fuertes hans poco a poco fue perdiendo la calma le preguntaron cosas en la que hans estaba seguro que había ignorado despistar a la policía una de ellas fue dónde estaba el asiento del carro dónde estaba la batería de su celular por qué había lavado el camino frente a su garage y por qué había lavado el interior de su auto al final de todas estas preguntas hans ya estaba deshecho no sabía cómo mentir así que al final no le quedó de otra que admitir que él era el responsable de lo que le había pasado a nina luego de dos días de juicio el jurado encontró a hans reiser culpable de la muerte de nina la reacción de hans fue de total incredulidad dado que estaba convencido de su inteligencia y generalidad y que esto le haría imposible a la fiscalía demostrar que él había cometido aquel crimen antes de que se finalizara el juicio la familia de nina solicitó también llegar a un acuerdo con hans en la cual él tendría que revelar dónde estaba el cuerpo de nina y de cierta manera le podían reducir su condena en un escenario normal sin que él quisiera revelar nada estaría expuesto de 25 años a una cadena perpetua pero si él revelaba dónde estaba el cuerpo de nina para poder enterrarla y darle pues la paz a la familia también de saber dónde estaba ella y lo que le había pasado exactamente entonces hans podía pasar en la cárcel tan sólo 15 años entonces en medio de esta negociación él reveló lo que había hecho con ella donde la había dejado y efectivamente le dieron 15 años y que si mal no calculo para el año 2021-22 a él se le estará dando libertad o por lo menos se va a revisar su caso para ver si él puede salir en libertad o si se le dará un poco más de tiempo el cuerpo fue encontrado en oakland hills regional park un lugar donde nina constantemente iba con sus hijos es como un lugar bien abierto como un parque donde se sabía que ella con frecuencia iba con sus hijos a pasear se sabe que hans llegó a confesar cómo y lo hizo todo y es que si efectivamente la asfixió habían tenido como una discusión en ese momento y él simplemente hizo lo que hizo y aparentemente no se arrepintió de nada después de que vio que su esposa estaba sin vida decidió tomar el cuerpo meterla en una bolsa donde se guardan los trajes de los hombres de vestir la guardó allí luego la montó en su vehículo onda y la trasladó hasta aquel parque donde condujo durante un tiempo estacionó este vehículo en un lugar donde no se iba a poder ver y pasó allí estacionado dos noches por lo tanto él regresaba a su casa dormía con su hijo y a mitad de la noche se levantaba e iba hacia aquel lugar para empezar a cavar y estuvo cavando durante dos noches luego enterró el cuerpo y lo sepultó lo dejó allí por esa razón es que el niño que testificó de siete años había dicho que su padre lo dejaba durante las noches cuando él tenía la costumbre de dormir durante toda la noche con su hijo pero ya no lo estaba haciendo y es que resulta que en ese momento simplemente Hans Reiser estaba saliendo para poder ocultar el cuerpo de su expareja y bueno amigos estos son todos los detalles del caso del día de hoy traté de hacerlo lo más completo posible también les voy a dejar todos los enlaces de las investigaciones con las cuales también me basé porque hay muchos documentales en inglés también muy buenos pero siento que todos se centran más que nada en Hans Reiser y no hablan mucho de Nina de hecho encontré un solo documental donde se habla sobre ella un poco más de lo habitual pero quise de como centrarme un poco más en quién era ella porque a fin de cuentas ella es la víctima y siento que les se le dio como mucho protagonismo a Hans porque simplemente es un hombre si es muy inteligente pero también como era muy conocido programador de hecho todavía se habla mucho de él y del hecho de que quizás se le dé los 15 años nada más y pueda salir porque es una persona que todavía puede aportar bastante en lo que él hace en su ámbito en su trabajo en seguir desarrollando programas en que es una persona muy astuta muy hábil pero bueno eso no lo vamos a saber creo que hasta el año que viene o dentro de dos años sabremos qué va a pasar con él pero hasta el momento él sigue pagando pues su condena lamentablemente como vemos siempre en estos casos pierde la vida una mujer dos niños quedan sin su madre lamentablemente y lo peor de todo esto es que los niños pierden a su madre por las manos de su propio padre pero bueno amigos díganme ustedes ahora qué piensan de este caso pueden dejar sus comentarios acá abajo antes de despedirme les voy a dejar por acá mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo también les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón y no olviden que al activar la campanita de notificación youtube les estará avisando cada vez que es un nuevo vídeo y así ustedes serán los primeros en verlo yo me voy a despedir los quiero muchísimo y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye y CC por Antarctica Films Argentina